Música Antes de pasar al tema que he trabajado estos días, porque era una sesión de trabajo larga de la Junta Central Electoral de más de 3 horas, hemos editado y hemos sacado los principales elementos sobre el debate que se realizó en la Junta Central Electoral sobre el voto electrónico. Ahí los partidos políticos, los representantes de partidos políticos plantearon su posición. Creo que es importante que la gente pueda participar de estos escenarios, tener el mayor conocimiento posible. Este es un tema que compete a todos los dominicanos y dominicanas, que compete a la democracia de nuestro país. Debemos estar muy atentos, atentas a lo que la Junta Central Electoral decida. Y esta apertura, esta posibilidad de tener acceso a las sesiones de trabajo, por ejemplo, cuando lo hace con los partidos políticos, pues nos va dando una idea y hablamos con conocimiento de causa. Sobre todo invito a esa gente que opina en redes sociales, que, bueno, que fija posiciones, a que no se dejen inspirar básicamente de titulares. Es bueno siempre ir al contenido, mirar qué fue lo que se dijo, mirar cuál es la posición de cada una de las partes, y darle seguimiento a un proceso que va a ser vital. Tenemos unas elecciones complejas en febrero próximo, unas elecciones que por el número de involucrados, de candidaturas, bueno, pues es un gran desafío. Y obviamente está dentro de un ambiente precedido de unas primarias que salieron con ciertos cuestionamientos a la misma Junta Central Electoral. Ustedes van a ver en los videos cómo la Junta se refiere a eso. Hay algunos cuestionamientos más que tienen que ver con las compras de voto, por ejemplo, todo ese escenario de corrupción en el entorno de los colegios electorales, y que uno de los partidos, concretamente el PRM, en esa reunión que se realizó la semana pasada, también tuvo un planteamiento. Los medios nos dan noticias de algunos elementos, generalmente el tema más destacado de ese día, por ejemplo, la posición del presidente de la Junta Central Electoral respecto a la empresa que iba a hacer la auditoría forense y que finalmente se aleja. Pero al margen de esto, hay otros planteamientos de partidos políticos mayoritarios o minoritarios que son dignos de atender. Así que he decidido en el día de hoy escoger de ese video de poco más de tres horas los elementos fundamentales. Pero antes de irme con el video, sí quisiera hacer referencia a dos aspectos. Primero, ayer el Tribunal Superior Electoral decidió en una resolución que el candidato ya por varias organizaciones políticas de oposición, Leonel Fernández, que como saben salió en medio de un disgusto y una división del Partido de la Liberación Dominicana, pues puede ser aspirante a la presidencia de la República, que no solo obstaculiza el hecho de que él haya sido precandidato dentro del PLD. Hay muchas interpretaciones y este es uno de los temas donde usted ve que los abogados, dependiendo con quién están, casi todos opinan de una u otra forma. O sea, si está con Leonel Fernández, dice que puede serlo. Si es del PLD, dice no, puede serlo. Es una interpretación ahí donde uno se fija más que nada en gente que pueda tener una voz, digamos, que no interesada. Y algunos incluso, yo veía, por ejemplo, al doctor Emanuel Esqueda Guerrero, que es una persona que no es cercana a Leonel Fernández ni comparte su quehacer político, no ha sido nunca del mismo Partido Fernández. Y él decía, sin embargo, que considera que prevalece la Constitución de la República, o sea, que la Constitución de la República es la que pauta la norma para que un dominicano o una dominicana se presente para ser candidato. En tal virtud, él considera que prevaleciendo ese criterio de la Constitución Dominicana, ninguna ley está por encima y el doctor Leonel Fernández tiene camino abierto para ser candidato. Lo mismo opina Jorge Suberoiza. Jorge Suberoiza decía que lo que le parece es que el Tribunal Constitucional debía ser apoderado de un recurso que definiera o no la constitucionalidad del artículo de la ley electoral que es la que regula, que dice que sí se postuló antes, porque considera que no deben ser otros elementos que los que la Constitución plantea. Y bueno, yo incluso vi que antes de que se produjera la decisión de ayer de la Junta Central Electoral, al parecer era del mismo espíritu que ellos cuando dijo que qué pasaría si la Junta Central Electoral se reservaba su decisión respecto a si inscribía o no al doctor Leonel Fernández como candidato a que se pronunciara el Tribunal Constitucional. Finalmente coincidieron dos medidas ayer. Por un lado, la Junta Central Electoral dijo eso, dijo nosotros vamos a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y hasta tanto postergamos nuestra decisión. O sea, que la Junta Central Electoral va a esperar. Eso es lo que decía. Pero cuando la Junta dijo eso, todavía el Tribunal Superior Electoral no se había pronunciado. Lo hizo un poco más tarde, a las 4 de la tarde, el Tribunal Superior Electoral determinó que Leonel Fernández tiene camino vía libre para presentarse como candidato, que el hecho de que haya estado participando de unas primarias en un partido no objeta esa candidatura. Entonces, ahora digamos que el doctor Fernández tiene medio camino habilitado. O sea, por un lado tiene la decisión del Tribunal Superior Electoral que algunos consideran debería ser de acatamiento inmediato por parte de la Junta Central Electoral. Dicen, bueno, este debe acatarlo y si el Tribunal Constitucional dice que no es conforme a la ley o a la Constitución de la República, entonces dejarlo sin efecto. Pero hay quienes señalan que la decisión del Tribunal, de la Junta Central Electoral es comprensible. En todo caso, lo que está claro es que ya por lo menos el escenario del Tribunal Superior Electoral Fernández lo rebasó, habría que ver qué pasa en el Tribunal Constitucional. O sea, que es el Tribunal Constitucional que tendrá la última palabra. Decía, su heroísa, por ejemplo, que vi y he visto otros abogados, decía que en una instancia ante el Tribunal Constitucional él parecía no tener dudas de que habilitaría a Fernández, es decir, diría que las normas para un ciudadano o ciudadana a presentarse como candidato en un cargo de elección deben ser las que la Constitución plantea, que no hay ninguna ley normativa o ningún reglamento administrativo o lo que sea que ponga, digamos, reparos a lo que dice el texto constitucional. Así que ya veremos, pero obviamente eso está básicamente en la cancha del Tribunal Constitucional. En el caso, se le hace más difícil, obviamente, teniendo un Tribunal Superior Electoral que ya ha dicho que sí, ahí habría un choque de poderes incluso, pero bueno, es un tema de estar pendientes, que queda de alguna manera pendiente. El otro tema que me quería referir antes de ir con el contenido es el reportaje que presentó anoche la periodista Alicia Ortega. Alicia Ortega ha revelado en un amplio reportaje algunas algunas negociaciones, algunas atribuciones de contratos en el Ministerio de Obras Públicas bajo el cargo del actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y que incluso una vez, habiendo renunciado a su cargo, todavía en esos días se mantuvo vigente, algunos contratos fueron, ya habían sido preaprobados y en otros casos el mismo día sale todavía un contrato por llamarlo de alguna manera controversial porque eran contratos grado a grado, se hicieron sin licitación, se escogió compañías específicas, se le da un tipo de provisión que para algunos es excesiva si se contabiliza lo que fueron sus memorias, me llamó la atención un abogado que decía que si se contabiliza lo que había dicho Obras Públicas que había asfaltado en el país el año pasado y lo que asfaltaría según todos estos contratos en cinco meses previo a las primarias del Partido de la Liberación Dominicana habría que asfaltar todas las calles de República Dominicana y la mitad de Haití eso decía en el reportaje de Alicia yo les invito a que vean el reportaje de todo lo que salió además de los elementos que tiene y de los cuestionamientos que deberían pasar a una instancia que investigue aquí no pasa nada con eso eso se queda así como vientos en el aire difusos nadie verifica lo que se ha dicho ahí pero eso sería necesario me llaman la atención varios elementos que no tienen necesariamente no son vinculantes al caso de Gonzalo Castillo del Ministerio de Obras Públicas pero que expresan digo que no son vinculantes porque podrían afectar otras decisiones otros trabajos es un mecanismo si se habilita como una cultura un procedimiento un proceder dice Alicia Ortega que ellos bajaron documentación del portal de compras y contrataciones en el mes de septiembre con respecto a estas todo esto que aquí se hizo o que ella estaba denunciando y que posteriormente esa documentación desapareció del portal de compras y contrataciones yo siempre he respetado digamos que la dirección de compras y contrataciones y me parece casi insólito que algo así ocurra sobre un proceso del cual se estaba pidiendo información que salieron del portal que después entró solo una cosa y entonces como que el mecanismo no fue muy claro y que reaparecieron algunos que habían sido retirados y que otros no han aparecido entonces uno asume que cuando el portal de compras y contrataciones sube algo eso es sagrado o sea está ahí es un órgano que se supone de control e independiente por eso me extrañó ese señalamiento el otro punto es el tema de la ley de libre acceso a la información pública porque requería información al ministerio de obras públicas y creo que dijo la responsable jurídica de esa institución cuestionaba incluso para qué iba a ser uso de qué iba a ser uso la periodista que además sabe que es periodista porque y debo decir que el acceso a la información pública se considera no es privativo de los periodistas todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ir y a pedir información por eso la ley es tan facilita tanto y debe proveer herramientas fáciles y sencillas yo recuerdo que alguien contaba aquí en un seminario que organizaron las entidades públicas con los oficiales que se dedican a dirigir los departamentos de acceso a la información pública hace ya algunos años y trajeron a una persona que venía de México me parece que era y decía una madre se muda a un pueblo y quiere saber la categorización de los colegios y de las escuelas y puede pedir sencillamente por la ley de libre acceso en un papelito esa información a libre acceso del ministerio de educación de donde se trata en el caso de México hay un instituto que es intermediario entre las entidades que tienen que dar la información entre las dependencias públicas y los ciudadanos muchas veces esta institución toma medidas que contravienen la disposición de un ministerio por ejemplo República Dominicana ahora el ministerio de obras públicas ha negado entregar unos contratos que debe entregar porque eso no es el acta de nacimiento de sus hijos que se le está pidiendo no es que tú vas y le dices oye yo quiero saber dame tus actas de matrimonio el acta de nacimiento de tus hijos y dame todos los papeles de tu familia bueno no yo no tengo que darte lo de mi familia porque es un asunto familiar el mío no importa con qué derecho usted viene a averiguar en qué fecha nació el mío eso no es asunto suyo ahora no es eso lo que se está pidiendo lo que se está pidiendo son unos contratos que regulan que exponen que dan dinero público entonces como es dinero público como es dinero que pagan los contribuyentes puede ir Alicia Ortega pero puede ir cualquier ciudadano lo bueno sería armar como decirle a la gente haga todo el mundo su papel todo el que le interese pida los contratos y todo el mundo ha pedido los mismos contratos pero ella podría eventualmente como no existe ese órgano intermediario entre los ciudadanos la prensa y todo y la institución que en este caso es el ministerio de obras públicas como existe por ejemplo en México la opción que le queda es ir al tribunal administrativo superior administrativo ir a un juez y no hay manera de que ningún juez dominicano tiene que estar loco de remate para decir que usted no tiene derecho a pedir eso porque como vuelvo y digo no está pidiendo una información privada es más como dicen el que no tiene hecha no tiene sospecha ¿cuál es el misterio? ¿cuál es el misterio? yo pienso que eso eso debería ser ya una cosa superada en nuestro país debería superarse esa esa vocación de esconder de no dejar de que la gente no puede ver lo que se está haciendo con el dinero público eso es una medida básica para entender el tema de la corrupción por ejemplo y para atender el tema de la transparencia yo esta mañana me ponía a buscar a raíz de eso antecedentes sobre la ley de libre acceso o como lo ve el estado porque dice bueno déjame tratar de comprender cuál es la visión que tiene el estado respecto a estas informaciones y déjenme encontrar me encontré dos actividades importantes una académica y otra que era como un seminario que organizó ética en la comisión de ética de este país hablando de eso o sea dijeron decía decía Lidio Cadet que es titular existen tres mecanismos básicos que son la prevención contra la corrupción la prevención el control y la sanción la prevención el control y la sanción cuando se trata de administrar recursos públicos y dentro del ámbito de la prevención está el libre acceso a la información pública porque quita opacidad porque porque quita discrecionalidad porque hace que las cosas se vean porque se hace a lo público porque la gente puede enterarse porque de esa manera usted otorga una calificación de hecho es uno de los requerimientos o uno de los elementos que se miden a la hora de usted valorar si el estado es transparente o no o sea que esto va directamente vinculado al ámbito de la prevención y decía él el otro es el control el control y en este caso el control ciudadano el rol que tienen los medios de comunicación el rol de la prensa el control por ejemplo que podrían tener los miembros del congreso aquí los congresistas con rarísimas excepciones yo he visto solo a Farido no me consta alguien más que haya ido y haya dicho por ley de libre acceso estoy pidiendo esta información entonces los diputados los senadores están en la posibilidad de ejercer ese papel pero hay un ámbito de control también ciudadano de verificar y de ver porque es dinero del pueblo y eso es lo que tiene que meterse en la conciencia de la gente que es dinero del pueblo que es dinero del estado dominicano lo que se está manejando y nadie puede ponerse guapo o guapa por eso y molestarse no tiene que hacerlo es que ese dinero no es suyo tan sencillo como eso y eso uno lo ve en una cosa tan sencilla como que 10 amigos decidan hacer un serrucho para beber y para comer para cenar ay entonces el que aguardó el dinero del serrucho puede gastar y llevarse su cuenta al papelito que le dieron los mozos lo meto aquí porque esto es mío y lo que sobre yo lo manejo y tranquilo todo y si alguien me le dice yo quería ir para el serrucho yo le digo oye por favor tú me puedes decir cuánto fue que costó la cena lo que yo me comía tú tienes que ver con eso no yo no lo puedo hablar así porque se me duele yo simplemente fui la recolectora del serrucho entonces lo que estamos hablando es de un serrucho del país todo el mundo paga todo el mundo paga impuestos y por eso a mí me gusta mucho la figura que utilizan por ejemplo en algunos países cuando se refieren al dinero público que hablan dinero pagado por los contribuyentes aquí todavía en el lenguaje seguimos poniendo palabras que hacen pensar que el dinero es del funcionario o sea del presidente por ejemplo el presidente fue a una visita sorpresa y ordenó que se le entregue tanto dinero pagó el presidente pagó el presidente erogó el presidente dijo y no le dice de ese dinero al final le falta el apellido del dinero es decir dinero de los fondos de los contribuyentes o dinero del erario para que se sepa que es dinero público que no es un dinero discrecional entonces se maneja ese lenguaje que los políticos están llamados a superar para cuando para que una nueva generación sobre todo de gente joven vaya interiorizando dentro de sí esa idea de que el dinero público es dinero de todos cuánta gente aquí se interesa por ver cómo gasta el ayuntamiento de su ciudad el dinero que recibe cómo nos enteramos cuántos entran y miran y aquí cada día fíjense que tenemos una ley de libre acceso a la información pública sin embargo hay algunos aspectos que es hacia atrás que hemos ido antes por ejemplo la oficina nacional de presupuesto daba una lista grandísima yo no sé si ustedes se recuerdan que era como un libro en los periódicos que eran los gastos era el presupuesto público y cómo se iba gastando de todas las instituciones ahí sí que no había todavía nada electrónico así eso era con informes que tenían que trabajar muy duro los funcionarios públicos que daban esos informes y bueno tú dices quizás se robaba y quizás se dilapidaba dinero y podía pasar cualquier cosa pero yo por ejemplo que soy del Seibo siempre agarraba esos libros grandísimos y miraba a ver para ver digo déjame ver el Seibo carretera tal digo pero yo pasé por esa carretera eso está igual el Seibo hospital pero yo pasé y ese libramiento del hospital pero ahora yo quiero saber cuántos libramientos se han dado al hospital público doctor Teófilo Hernández del Seibo que tienen 8 años construyendo eso y que tiran piso y vuelven y ponen piso y tiran piso y vuelven y ponen piso tengo que hacer una gestión un poco más complicada de todas maneras eso es dinero público y uno espera que esos contratos hoy mismo deberían subirlos cómo es posible que contratos que se los nieguen y encima le pregunto a una periodista ¿para qué usted lo quiere? ah para leerlo cuando yo me acuesto en la mañana todos los días al despertar me urge en vez de leer otra cosa leer cómo ustedes gastan el dinero cualquier pendeja yo soy la que leo cuando me guardo la siesta para eso yo la quiero para lo que sea eso no es problema suyo tiene que entregarlo eso es lo básico entonces quería hacer referencia a eso vean ese reportaje yo creo que hay muchas cosas que explicar ahí obviamente que están y ojalá porque me parece que pueden decir ah no porque no se dio la información completa pero es que se la ponen en China difícil digo China porque está lejos no por nada más se la ponen difícil la ponen difícil para usted poder dar la información entonces toda en un país donde se habla tanta cháchara cuando se habla de las cosas que verdaderamente importa ay que difícil es no debería eso en honor a esa ley de libre acceso a la información pública entregarla entonces sí que yo creo que debo hacer una pausa ahora y cuando regrese tengo por un lado tengo al presidente de la junta central electoral para que ustedes vean lo que él dijo en ese encuentro con los partidos políticos a Rafael Alburquerque que viene por la fuerza del pueblo que estuvo ahí que postuló y habló de lo que ellos consideran del voto electrónico al partido revolucionario moderno que estuvo representado por Orlando Jorge Mira que hizo alusión básicamente a la venta de votos a la comercialización del voto y a los desafíos que plantean los problemas que ellos notaron en el proceso electoral primario pasado a dominicanos por el cambio que asume que esto se ha convertido el problema del PLD se convirtió en un problema nacional y alianza país que también hace referencia hablaron casi todos he escogido alguno de los cortes más significativos de una ponencia que duró más de tres horas vengo de una vez y en la vez